La hermandad de la Macarena de Sevilla asegura que en este momento no existe ningún acuerdo sobre el traslado de los restos de Gonzalo Queipo de Llano acogidos en su basílica. Sin embargo, opina que la construcción de un columbario dentro del propio templo podría ser una solución de futuro al enterramiento del general golpista. La hermandad, asegura, estaría dispuesta a trabajar junto a la familia de Queipo de Llano, aunque de momento el proceso no está iniciado ni depende de forma exclusiva de su voluntad. Desde la Junta de Andalucía consideran una buena noticia la propuesta de la hermandad, pero insisten en que la decisión se tomará conforme a la ley. Siempre bajo el criterio del cumplimiento de la ley y en Andalucía hay una ley de la que sale un decreto de retirada de símbolos que es el que va a determinar qué se hace con los restos de Queipo de Llano. En los próximos meses, quiero entender, no sé exactamente la fecha, por eso se lo digo, pero que la Comisión Técnica sigue adelante. Se va a constituir ya esa comisión de expertos. La coordinadora andaluza de organizaciones republicanas lleva tiempo reclamando la salida de los restos mortales de Queipo de Llano de esta basílica y en su opinión la Junta no está cumpliendo la ley. La ley no tiene que reclamar nada, la ley lo que tiene es que cumplirse. La ley de memoria histórica y democrática de Andalucía está en vigor desde hace más de un año, casi un año y medio. Hay por un lado incumplimiento de ley y en segundo lugar una administración inactiva, negligente, que no hace cumplir la ley. Por este motivo, la coordinadora asegura que contemplará la vía judicial para que estos restos salgan de la macarena. Mientras tanto, el comité técnico creado por la Junta será el encargado de tomar una decisión vinculante sobre la tumba del general golpista.